Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más ¿Dónde están las palmas arriba? Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta esto del cero A la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra medio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta esto del cero A la izquierda no me va Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Que levante la palma, levante la palma, levante la palma Suena, suena Me enamoré de ti perdidamente, amor Eso Me enamoré de ti perdidamente, amor Me enamoré de ti perdidamente, amor Me enamoré de ti, que no voy a hacer Me enamoré de ti, que no me lo esperaba Que algún día yo, de amor iba a morir Como dice Y ahora Yo soy, 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 soy Miro más que el cielo y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar De sorpresa El grito de la chica El grito de la chica para Julián Y ahora soy un hombre nuevo Miro más que el cielo y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna y al pensar De sorpresa Hoy vuelvo a vivir Me enamoré de ti, que no voy a hacer Eso ¡Upa! ¿Dónde están los que vinieron solteros esta noche, chau?